Para qué quiero la vida Si diste la despedida A mi pobre corazón Eres mal agradecida Darás la misma salida A otro que te dé su amor Yo que siempre me reía De un amor que me quería Nunca pensé en el ayer Cuando todo lo pagamos Cuando el corazón lo damos Nadie nos quiere querer Ya me voy Ya me voy con mi derrota Pa' darle mi amor a otra Que me sepa comprender Volveré Cuando todo haya pasado Cuando todo esté olvidado Y que me sienta seguro De no volver a querer Cuando todo lo hacía Ya me voy Ya me voy con mi derrota A dar mi amor a otra Que me sepa comprender Volveré Cuando todo haya pasado Cuando todo esté olvidado Y que me sienta seguro De no volver a querer Volveré 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 Gracias.